Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que te una el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, trigo, lengua y pueblo. En la ciudad de Jericó había un hombre con mucha fe, se sentaba junto al camino, mendigaba pues no podía ver, se sentaba junto al camino, mendigaba pues no podía ver. Al momento, multitud que pasaba, y él pregunta, ¿eso qué? Le responden, ahora está pasando, el Maestro Jesús de Nazaret. Le responden, ahora está pasando, el Maestro Jesús de Nazaret. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Tu piel ha sido salvado! ¡Estoy salvado! Puedo ver la luz Estoy soñado Jesús les dice que se lo traigan Y le pregunta que quiere usted Él le dice yo soy un ciego Y por su gracia yo quisiera ver Él le dice yo soy un ciego Y por su gracia yo quisiera ver Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Oh Señor Hace años escuché Que Jesús volverá Te gustaría recibir este o cualquiera de nuestros programas en CD totalmente gratis Llámanos al número que escucharás al final Esta fue Radio Advenimiento La voz del Evangelio Eterno Presentado por la Iglesia del Advenimiento Los Tres Ángeles Te invitamos a que adores a Dios con nosotros Los días sábados en dos servicios 9 de la mañana y 10.45 de la mañana En nuestros dos lugares de adoración 210 East Calle 6, Irving, Texas 75-060 Entre las calles South O'Connor Road y South Britain Road En el Templo Irving Church of Christ Y en el 728 East Pretty Street Denton, Texas 76-205 Entre las calles South Bell Avenue y South Brashow Street Contiguo Almore Park En el Templo St. Emmanuel Baptist Church También te puedes comunicar con el Pastor Orlando Enamorado Pastor de la Iglesia del Advenimiento Los Tres Ángeles Al 214-881-4029 214-881-4029 En el Templo Irving Church of Christ En el Templo Irving Church of Christ